A dos semanas de haber nacido su hija Michelle, Alan Thatcher vive con emoción y un poquito de cansancio la experiencia de ser padre por cuarta vez. Las maravillas del maquillaje hacen que las ojeras no se vean, pero la verdad es que no, sí, llevo unos días difíciles, no tan difíciles como mi mujer, mis respetos porque le está dando de comer, pero la verdad es que sí, está difícil, ya se me ve olvidado, ya se me ve olvidado. Es una niña preciosa, muy risueña y a mí me encanta agarrarla y apapacharla y me puedo quedar ahí yo una hora fácil en que se me entume el brazo. Todavía no sabemos a quién se parece mucho, dicen que a ella mucho, dicen que a mí, por los cachetes a mí, por los ojos bonitos a ella. Sus hijos mayores también disfrutan de la recién nacida. Ana ya tiene casi 15 años, entonces ya le ofrecí un dinerito para que sea la nani, ya sabes, para empezarle a pagar, para que empiece a trabajar en el verano y me vaya cuidando a Michelle. Y muy bien, y Nicole también ya estuvo con ella, por supuesto, y Alejandro. Están muy contentos, es como el juguetito, como el juguetito de moda. Pero la bebé no ha sido lo único nuevo en su vida. El presentador también se sometió a un implante de cabello que coincidió con el nacimiento de su hija. La verdad es que salió la misma semana, fue bebé nuevo y pelo nuevo, ¿no? La verdad que me he recuperado increíble, nadie puede creer lo rápido que me he recuperado, pero te sacan una franja de atrás, te la rasuran más bien. Es un robot que escoge el folículo, anestesian, por supuesto, localmente, no duele nada. Los van guardando, los van guardando, los van guardando, el robot escoge alrededor de dos mil cabellos. Ya el proceso de ponerlo, si es a mano, uno por uno, literalmente, el doctor escoge en qué parte, entonces te hace una perforación. Y ahí, literalmente, como si fuera una semillita que estuvieran poniendo en tu jardín, así es como van poniendo el folículo. Entonces, espera que esta parte, que ya está cicratizando de alguna manera, salen costritas, se va a caer. Yo creo que en seis meses ya verán a Sansón, Thatcher, con la melena cayendo. Espero, espero. Pero bueno, tenía ganas de hacerlo y lo hice, ¿no? Y ahí está, el nuevo Alantache renovado, miren, con cabello nuevo. Los quiero mucho. Cuídense, bye. Desde Miami, Mezcal Entertainment.